en los últimos años en las 50 am y dice ahora con estos años y este es el tema de las 50 am y tenemos los cemales que se come este año empecemos el diciembre con ustedes y este es el m stair y dice Natanillo 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 Sensual, sensual, sensual Natario, 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 Natario Natario, Natario, Natario Natario, Natario, Natario ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La única lujería que la mujer que tiene que hacer al hombre es esta. ¿Cuál? Lo que están haciendo mis compañeras. Ya no hay necesidad de que el hombre se le jume el curo, el abogado. ¡Suscríbete! Practique el arro chuchu vacha y cómprenle un 6 de cerveza y se lo ponen al recreo. ¿Verdad que sí hombres? Los haces, ¡suscríbete! 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 Hoy hablamos de Quintana de Cantico. Quiero saludar a una gente muy querida con muchos palitos. ¿Dónde? Con mucho amor. Para visitar la Catracha, que está por aquí. ... y por aquí... ¡Suscríbete! ¡Vamos, Väntu! ¡Vamos, Viliolo! ¡Vamos, Viliolo! ¡Vamos! ¡Vamos, Viliolo! ¡Gracias! ¡Gracias! Salieron barras y van a las mamás, así que vale. ¡Gracias! Pero para ella, señora gracias. ¡Bienvenido! ¡Vamos a un corazón, mi reina! Así que... ¡Cuántos del 7 es orgullosos de ser San Pedranos! ¡Levanten las manos, los San Pedranos! ¡Los que están tomando cerveza! ¡Los que se lo vienen hasta la casa hasta las 6 de la mañana! ¡Los que no trabajamos, mañana duren! ¡Nosotros sí, porque vamos para allá, para las amarillas, así que... ¡SAN PEDRO SU DE LA HUJA! ¡Gracias! 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 La vida ya se da, la vida ya se da Cuando lo abrigo, la vida ya se da Como la noche ya se da Cuando lo abrigo, se me mueva no 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Vamos, vamos, vamos? ¡Vamos, vamos! La mamarita su edad, su edad, su edad La mamarita su edad, su edad, su edad La mamarita su edad, su edad La mamarita su edad, su edad, su edad Los naros están bailando hacia abajo a la caer Desde conmigo, motor, todo sabe mejor Soy lo mismo, dulzador Seguimos, adiós Desde esa noche que nos probamos Nos vimos con el micro De aquí llegamos Desde que tampoco tengo mirada entrecada Seguimos con el dos Y así nos quedamos Porque llegaste Para que vayas Y ahora sí, no voy a limbo la caribe De con la música que hoy quiero entender Y de aquí llegué con yo manos a la caribe Que quieren que son nuestros brazos que quieren De la gracia que va a estar tú también Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, batamos Y ahora volvimos Y es que contigo me voy ¿Verdad? ¿Verdad? So más como una copa Ay que me permití Y traigo sin plaza Y vamos, naros Y en todos Y ahora volvimos Y es que contigo me voy No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Profecho Rampo, porque esta bomba reina es un festival de un grupo y está conmigo ¿Ya? 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 ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Bien! ¡La música! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades a la gente que ya está empezando a bailar! Los que están tomando su cerveza por ahí y bueno, que sean fracos, ¿me tuviste miedo lo que siempre viene aquí? ¿Ya está empezando a bailar? ¡Señores! ¡Ey! ¡Bienvenido a la gente de las brisas! ¡Bernando! ¡El nuevo nuevo! ¡Bernando también le venido a pasar bien, señores! ¡La gente de las brisas! ¡Gracias! 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 Y bueno, que cada uno de ustedes nos agradecido. ¡Señores! ¡Nos vamos ante la una de la mañana! ¡Vamos a la música! ¡Nos vamos, dragón! ¡Señores! ¡Zooo! ¡Manrique! ¡Si! ¡Lo suena así! ¡Así suena! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero hablar de esta placa, tengo un amor a usted. Hola. Ella. Tengo una copiadora. Te ayudo el placa, que nos vamos a quitar ahí, se va a ir a suerte. Parte técnica, se encuentro. Gracias. Vete, camisa de la placa, lo voy a hacer también. Hola. Placa, usted lo va a hacer sola, ¿ok? Soltera, divorciada, casada. Felizmente. Ok. Al suelo. Lo sé, la placa, la siguiente boleta dice. Dale cara con el poquito, vos cara. Dale cara con el poquito. Y el tío, mi abuela. Para comer primero hay que trabajar. Trabaje, vamos a ver si haces esto. Dígame, dígame. Dale, dale, dale. Dale, dale. Y el rey, rey, rey. Uy, rey. Y el rey, rey, rey. Wey, rey, rey. Y el rey, rey. Y el rey, rey. Y el rey, rey. Y el rey. Y el rey, rey. Y el rey. Y el rey. Y el rey. estar con ellos por esa razón, que no pueden bailar. Gracias, Láñez, gracias, gracias, gracias. Ey, y nos echa la cuenta nosotros los hombres para ser infieles. Esa es una de las mayores razones, miren. Perdón, te voy a pedir el miedo. Mira, vamos, yo mando con la 16, lo hice. Otro chico, otro chico, un minuto, chico, otra chica. No, 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 no. Así que, bueno, no, 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 no. Oye, pero mejor, aquí estamos, vamos a preguntarle a otra persona que me voy a pedir su nombre. Ángel, a Sáenz Hotel, ey, ¿cuánto más te quiero? ¿Cuánto más te lo tengo? Todos nos queremos saber que hay también a la clase Vamos bien, te estoy creando con el palio ¡Viste! 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 ¡Segio! ¡Viste! 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 ¡Adiós, ay! ¡Dale, dale! ¡Niña, niña! ¡Vamos! 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 ¡Te agradecen al aplauso conmigo! ¡Gracias! ¡Me encanta, no! ¡Se te cruza! ¡Y se escuta el aplauso! ¡Bueno! ¡Eh! 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 ¡Así, pibir! ¡Eh! ¡No pego aún! ¡Eh! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Papi! ¡Come on, please! ¡Qué exagerado! ¡Eh! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ay, Dios mío! ¡Ven! ¡Eh! 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 ¡Es que dicen que ahora los hombres que estamos de moda somos los gorditos! ¿La verdad es que sí? ¡Lista! ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¡Ayúdame mi señor! ¡Ayúdame mi señor! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a hablar con nosotros, todos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba a punto! ¡Arriba a punto! ¡Arriba a punto! ¡Ah, que sale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¿Data bien? Bueno lo que sigue el que sigue El que sigue el que sigue Necesito poco por fin Solicita Y se vea como salió Una bolsita Y ella baila así La bolsa del ritmo A punta En el campo se opuse ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Si así lo mueve! ¡Bueno, seguimos, seguimos! ¡No puedo creer! ¡No lo dije en vivo! ¡Nexis, Nexis! ¡No lo puedo creer! ¡Con cosas que no son permitidas para mí! ¡A ver para todo! ¡A ver para todo! ¡No se preocupe! ¡Bueno, tengo a la discusión! ¡Rito punta! ¡PUNTA! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡Rito punta! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Laura! ¡A ver qué suena la chica! ¡A ver qué suena la chica! La escena de la casa. Aquí, en abajo. Los cintos y las atrasas están. Bueno, puede ir. Llegamos, arriba un poco. Dicen. ¡Trómpelo! Este es el año fue. Este es el año fue. ¡Todo bien! Hey! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Sero chino! ¡Chino! ¡Oli! ¡Existe, pero chicas, chicas! ¡Chicas, chicas, chicas! ¡Buena salonda, mi amor! Alexander Soltera que se ha demostrado Alexander que se llama Diego Mira, mira, mira Quien se contrametida Diego, se llama el de la bordo Y yo quería que fuera mi madre Diego, se llama el de la bordo de la chica Muchachos ¿Qué le dicen? Voy a ir Voy 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por abajo! ¡Rak! ¡Rak! ¡Todo esto para Alexandra! ¡Si lo siguen, lo siguen, lo siguen! ¡Dice! 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 ¡Hola, boy! ¡Vamos! ¿Cuál es tu nombre, boy? ¿Cuál es tu nombre? ¡Cállate! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí va a ser! ¡Dice! ¡Dice! ¡Aquí va, man! ¡Aquí va, man! Tienes, diez, cuatro, tres, una, segunda, otra,ذ? Tú puedes hacer algo en la derecha este? ¡Para, para, para! ¡Renquece! ¡Suscríbete! ¡Ay Dios mío! ¡Uy! ¡Señor cuidao! ¡Ay! 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 ¡Venga a Navla House, la política, la fría! Gracias, amor. Gracias. ¡Besos! ¡Besos! Nosotros queremos mucho también... Nosotros queremos mucho también. ¡Tocamos, ¡acomamos! ¡Rice! ¡Gracias! ¡Rice! ¡Gido! ¡Dale! ¡En vivo! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Mi segunda casa! ¡Gracias! ¡Uh! ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está Dani Dani? ¡Ey! ¿Dónde está Dani Dani? Bueno, vamos a parar un ratito por el agua, así que... ¿Cómo te regreso para ahí, muchachos? ¡Ah, bueno! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos retro! ¿O qué dice? ¡Ah! Voy a confirmarles si le van a apagar el escenario con la ayuda, gracias! Eh... me están diciendo por aquí a ver si... por el escenario, a ver... El DJ por ahí... Va a confirmar a ver si apaga eso porque... Por el agua, así que hermano... ¡Dame, qué pida! ¡Hoy se viene un pijazo! ¡Hoy se viene un pijazo! ¡Hoy se viene un pijazo!